Muy buenos días, reinitas y reyes del hogar. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día vamos a estar, voy a llevar a mi Lola al dentista y de ahí nos vamos a pasar al costanera, porque ¿se acuerdan que les dije que quería comprarme un vestido? Bien, entonces vamos a ir. Ahora yo también estaba pensando que si encuentro un enterito así como este, parecido a este, mucho mejor, porque los enteritos son mucho más cómodos. Pero tampoco quiero hacerme grandes expectativas. Voy por un vestido y si lo encuentro voy a estar feliz. Así que toda la buena vibra para mí, chiquilla en este momento. Las voy a llevar para allá, para que pasemos un ratito, vitrineemos y pasemos un momento agradable. Me voy a poner este enterito, chiquilla. Está bien arrugadito. Está bien arrugadito, pero que en la bata no quiero planchar ahora. Total, si me muevo rápido no se nota. Me voy a poner este, me voy a poner estos aritos y me voy a poner con zapatillas, porque igual vamos a caminar harto, así que no quiero andar con la sketcher. ¡Gracias! 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 Ya reinitas, así quedé. Me hice un maquillaje y me puse mi enterito favorito de este verano. Arrugadito, digámoslo. Digamos las cosas como son, arrugadito, pero no importa. Así que, vámonos. ¡Gracias! 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 puro vestidos cortitos chiquillos puro vestidos cortitos 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 reinitas miren la cosa preciosa y maravillosa que encontré igual lo encuentro caro 40 lucas por un vestido no sé me duele la guata la verdad la verdad es que me duele la guata me duele la guatica miren chiquilla este está precioso me encanta y es más barato 18.990 igual es un precio que yo considero como razonable te gusta miren que choro esto chiquilla me encanta es como imagínate una polera pero larguísima esto te sirve de camisa de dormir o como para andar así en la casita miren como una polera larga me parece maravilloso para andar en la casa así como no sé ya chiquilla les voy a mostrar los que vestido número 1 lo amé solo tendría que ponerle el cinturón vestido número 2 no sé yo creo que está sin cinturón se vería bonito igual vestido número 4 no pues no tengo un vestido negro no tengo nada negro en realidad está hermoso y bueno ya este es el último que las niñas odian lo encuentran horrible y a mí me encanta encuentro que esté estampado nunca va a pasar de moda es precioso y con un cinturón me quedaría recién este es el último que nos vemos en el próximo Sistema de Imago www.imago.info u.est.com www.imago.info u.est.com www.imago.info u.est.com www.imago.info u.est.com www.imago.info u.est.com Gracias por ver el video. Siento que me hicieron un asalto a mano armada. $4.500 pesos el estacionamiento, chiquilla. ¿Qué onda? Hello. O sea, yo sé que todo ha subido en el país. Yo sé que todo está carísimo. Pero $4.500 pesos el estacionamiento. Bueno, por un ratito sí que estuvimos un ratito. ¿Qué onda? O sea, hello. Súper reclamadora yo. O sea, hello. Voy a poner un reclamo. No, en serio, chiquilla. Carísimo, carísimo. Pero... ¿Quién me queda? Ah, el caballero me gritó. ¿Algo me gritó? Pase. Pase. Pase, señores. Déjense reclamar por lo que le cobraron, me dijo. Jajaja. Déjense, la eres. Está caluroso. Está caluroso. Chiquillas. Déjeme contarle a mis reinas hermosas del hogar. Espérenme. Ya. Yo manejo súper bien, chiquilla. No es que yo lo diga. No es que yo lo diga. Pero yo manejo súper bien. Y yo siempre digo, yo manejo como la abuelita. Pero manejo como la abuelita en el sentido de que soy súper precavida y eso. Soy súper, súper precavida. Hace siete años que manejo y jamás, 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 jamás me ha pasado nada. De nada. Porque soy súper cuidadosa, súper precavida, superando a la defensiva. Pero manejo como la abuelita porque soy precavida. No porque maneje lento, porque no manejo lento. No soy pajarona para manejar. No, de hecho, me gusta. Me gusta correr ahí. Rápida y furiosa. Pero siempre digo lo mismo. Yo manejo como la abuelita. Pero porque manejo con cuidadito. Bueno, me fui del tema. ¿Qué les estaba contando? Ah, ya, porque me fue súper bien en la teña y me chequilla. Me fue súper bien. Es que no me decís. Mire, primero en té y en el primer nivel, digamos, había pura ropa ya de otoño-invierno. Bueno, sí, claro, pasa nomás. Ven, así como esa gente no hay que manejar. Había todo de otoño-invierno, entonces fue como, no, no voy a encontrar nada, ni un vestidito, ni ninguna cuestión. Y estaba así como ya desilusionada. Cuando bajamos al subterráneo, y ahí habían hartos vestiditos bonitos, largos, porque yo quería uno largo. Y habían hartos vestiditos. Y encontré dos, dos, dos. ¡Bravo! Uno, que el que más, más, más me gustó, que lo voy a ocupar allá en la playita, no estaba en oferta, lamentablemente. Pero no estaba caro, chiquilla. Me costó 18.990. O sea, comparado con el que me fascinó, que costaba 40 lucas. Y yo dije, ¡oh, 40 lucas por un vestido! ¡No! ¡No, señores! ¡No, señores! ¡No, mucho dinero! Una ridiculez. Pero 18.990 encuentro, no es barato, pero encuentro que es un precio razonable. Y me encontré otro vestido. ¡Precioso, chiquilla! ¡Precioso! No me va a servir para la playa, pero me va a servir para otras cosas. Yo amo los vestidos. A mí me encantan los vestidos. Y ese me va a servir mucho, mucho. Y estaba en una oferta, ni siquiera en una oferta. Era una súper oferta, chiquilla. Una súper oferta. Cinco lucas, ¿lo pueden creer? Estaba ya, sí, pero regalado, rematándolo. Cinco lucas me costó. Ay, así que salí tan feliz. Salí tan contenta porque al final me compré dos vestiditos. Ya, aquí le tengo que poner bueno, así que me voy a concentrar mucho y después seguimos conversando. ¡Gracias! 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 Chiquillas. Miren, me pedí... Ay, me encanta. Siempre chiquilla me pido el moca blanco. Me encanta. ¿Y la letra? No se entiende, no. Oye, pero les quería contar que, mira, A mí ahí se pidió un macha, hija. Sí, un macho. Ya, pero miren las expectativas de ver su realidad. Muéstrame la foto, hija. Ya, esa es la expectativa. Porque así se supone que debe verse el macho. Ver su realidad. Me hubiera quedado mejor a mí. Si lo hubiera hecho yo. Color caquita de guagua. Bueno, Lanto se pidió el dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí, maicito. Frappuccino dulce de leche. En la crema tiene caramelo. Le echan caramelo. Caramelo, qué rico. Por eso me lo pedí. Qué rico. El caramelo en la cremita. Porque lo más rico del Starbucks es la crema. Ya, mírame la carita de la ruido. ¿Cómo se llama? Radio Rebo. Radio Rebo. Hazme la carita de la Radio Rebo. Ya, po. Yo quedé feliz con el mío porque básicamente siempre me pido el mío. El perfume. Rico. Yo soy así, chiquilla. Si encuentro algo que me gusta yo ahí me quedo. No me cambio. Y probé varios sabores en el Starbucks. Y cuando descubrí el mocha blanco me encantó. Y me quedé con él. Y la golosca, miren lo que me pedí. Uh, qué rico. Es una dona rellena con manjar médico o nutella. Nutella o manjar. Chocolate. Chocolate, nutella, manjar. Pero, ay, ¿me ayuda? Pero trae un relleno de algo. Bueno, las bolsas. Uy, que está pesada. A ver, voy a probar a ver si es que es nutella y yo le digo. Pruébala. Un pedacito chiquitito. Pruébala, pruébala. Yo ahí buscando la cámara. ¿Al chocolate? No, ni se parece a la nutella y chocolate. No, la nutella es más rica. Sí, po. Mucho más rica. Aunque a mí no me gustan las cosas cubiertas con chocolate. Me gustan no me gustan cubiertas con chocolate pero es una nutella de chocolate. No, pues mi amor, pero yo estaba hablando del relleno. ¿Qué? Por fuera yo sé qué es de chocolate. Pero por dentro yo estaba hablando de si era rellena con manjar, con nutella o con chocolate. Te tiríte el ojo. O sea, lo probé para nada. Lo probé para nada sino que a mí no me gusta el chocolate. Para nada. O sea, no es que no me guste pero este chocolate es amargo. No me gusta. A mí no me gustan y me encantó. Ya, chiquilla, mire. La Thay se pidió este porque como no le gustó este quedó decepcionada. No le cuenten al oso no le cuenten pero se lo van a dar. Así, pues ya. La Thay se pidió este ¿qué se llama? Capuchino. Capuchino. Ya. Entonces como dio el macha se lo vamos a llevar al oso. El oso no no está ni ahí en realidad con el Starbucks. No le gusta. O sea, es como que es como que va va no estoy ni ahí. Pero yo creo que este sí le va a gustar porque a Luis le gustan los sabores raros. Dan alcohol. Los sabores extraños. Sí, le gustan los sabores extraños. Sí. Mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy cachando que la sacaron para reemplazarla por esta, Cuisine & Co. Ya la vamos a probar porque yo he probado hartos productos Cuisine & Co. Y me ha gustado harto. Así que la vamos a probar. A ver qué tal. Pero no es la que a mí me gusta. Y me gusta la pomarola en cajita. Voy a llevar nueva que no me queda ni una sola. Ni una, ni una, ni una. 1.990. Favorita, ¿no? Muy grande. Muy grandota. Voy a llevar esta normal. Pues esta, no. Esta me gusta más. Una bolsa de basura tengo. De todo esto tengo. Tecito, espérate. Huevo. Acá, a la vuelta. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Unos juguitos en polvo. Compré este quesito Gauda Cuisineco para probarlo. Me gusta esta marca. También probé, o sea, compré esta Cuisineco, salsa de tomate, para probarla. Pero solo porque no había la que me gusta a mí. Compré jamoncito. También compré este Cuisineco para probar este pancito blanco. Compré uno, compré unos Rigati, con Ford, Nova. Y eso es lo que estuve comprando. ¿Y dónde dejé la boleta? Espérenme. Bueno, gasté 27.000... Bueno, gasté 27.340... Ya mañana... Ya mañana... Sí voy a ordenar bien y voy a limpiar bien. Bien, porque mañana en la tarde nos vamos a la playita. Así que me voy a levantar súper temprano y voy a ordenar bien. Pero quería mostrarles uno de los vestidos que compré. Porque compré dos. Pero les quiero mostrar uno. El que estaba en súper, súper requete buena oferta. Y el otro no, porque el otro se los quiero mostrar allá cuando esté en la playa y me lo ponga... El día que me lo quiero poner. Les voy a mostrar la etiqueta para que me crean. Que de 20.000 pesos que costaba, me salió 5 lucas chiquillas. 5.000 pesos. O sea, la media oferta. Y ahora se los voy a mostrar puesto. Miren chiquillas. Díganme si no es una preciosura este vestido. Yo lo amé. 20 lucas chiquillas. Miren esa manga hermosa. O sea, de verdad lo amé. Y me lo puse con mis zapatitos favoritos. En serio, lo encuentro precioso. El color me encanta. Me encanta que quede abajo de la rodilla. Me encanta que... Esa... Como esa caída que tiene así, eso. Ay, la tela es deliciosa. Me encanta el escote. Que es un escote muy, muy femenino, muy lindo, pero... Pero no se ve nada, que no deba verse. O sea, me encanta. Chiquilla, en serio. Estoy feliz. Pero feliz. Y este lacito... Díganme qué opinan ustedes, porque yo lo encuentro hermoso. Yo lo encuentro pre-si-oso. Vestido precioso. Les gusta. A mí me encanta. Reinitas bellas del hogar. Tengo calor. Voy a dejar hasta aquí este vlog. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. El otro vestido que compré... Es bastante más veraniego y se los voy a mostrar ya cuando esté en la playita. Yo me despido. Las dejo hasta aquí. Les mando un besito. Un abrazo. Suscríbete. Sé que hay muchas reinitas del hogar. Y reyes del hogar que me ven. Pero no se suscriben. Suscríbete. Dale like. Dale dislike. Coméntate. Leo los comentarios. Te mando un beso, un abrazo. Y nos vemos en el próximo videíto. Gracias.